Muy buenas chicos, espero que estén bastante bien, yo soy SisiV Y como podéis ver, las pedazos de armas que veis ahí en pantalla Pedazo de arma, ¿no? O sea, os mola bastante, ¿no? Pues bueno, yo hoy os voy a enseñar a cómo conseguir al armero legendario Que es el chaval que os personaliza las armas, ¿no? Tenéis que conseguir a ese tío para que podáis haceros estas armas Os cuento que, bueno, ahora os lo cuento al final, cómo conseguirlo Y las misiones que hay que proceder para conseguirlo Yo no he personalizado muchas armas básicamente porque Creo que las, bueno, las que más se pueden personalizar son las francodiradores Los francos, las francos Algún que otro, bueno, sí, los fusiles, los rifles de asalto Y por supuesto, pues las armas pequeñas, las armas, las pipas, ¿no? Las armas que, los revolvers y cosas más así, como podéis ver, pues esta arma Las demás no se pueden personalizar mucho, no se le puede poner gran cosa Pero bueno, que también está bien, le podéis cambiar el color Y yo creo que queda bastante, bueno, bastante interesante Cada arma, bueno, como podéis ver, el bazooka no se le puede poner casi nada Una mira, una mira y luego se le puede cambiar el color Y ya Yo tengo dos francos, se puede poner hasta tres, como tres ranuras de personalización de armas Yo tengo hasta, de las francos tengo hasta dos Y por supuesto, venga, vamos a aquí mismo Vale, esta arma misma, habéis visto que hay un puñado de cosas que se le puede poner Ponerle un caño nuevo, silenciador, le podemos cambiar la culata ahora por detrás Y por supuesto también, le podemos poner alguna que otra mirilla Ahora vamos a ver que mirilla le podemos poner para que sea mucho mejor Aquí vemos el tambor A mí no me gusta, no sé, yo siempre me pongo el mismo Lo estoy comentando por encima, no me acuerdo lo que le puse Pero bueno, aquí, que es la culata, como os he dicho anteriormente Ya depende de cada culata, o sea, es también como un poco de atuendo, ¿no? En plan, para que se vea guapa el arma, pero también cada culata o cada cosa que te pongas en el arma Pues te concede una cosa u otra, como podemos ver Mira, pues aquí tenemos las bocas Cada boca, pues por ejemplo, tiene boca para cañón de alta precisión Cada una tiene diferentes cosas Silenciador, durabilidad baja Por ejemplo, aquí también tenemos las miras Si nos llegamos a poner esta, tenemos una mira por cuatro Es decir que podemos acercar la mira hasta tres veces Sí, hasta tres veces Así que está bastante bien Pero a mí en un rifle de asalto como que no le pega mucho eso Como que no me gusta llevar una cosa así Así que le he puesto, pues nada, una cosa súper sencilla La mira de toda la vida Y también podemos cambiar de color Bueno, estos son los diseños Luego si le damos a R1 Pues nos lleva a una pestañita donde son simplemente colores O sea, simplemente colores No hace falta que lo explique esto demasiado Y bueno, ahora os voy a explicar cómo se consigue esto Nos vamos a misiones Lista de misiones secundarias Y os voy a enseñar básicamente cuáles son las tres misiones Os cuento que llegáis y hacéis una misión Vale, es la 107, 108 y 109 Hacéis la primera misión, la 107 en misiones secundarias Y supuestamente, pues capturáis al armero legendario Pero resulta que luego no es el armero Tenéis que hacer una segunda misión En la que os dicen que también tenéis que rescatar a un armero Y tampoco resulta que tampoco es el armero legendario Y finalmente hacéis una tercera misión En la que sí, realmente ya por última vez A la tercera bala vencida Pues capturáis al armero legendario O lo lleváis a la base Y podéis, lo que viene siendo, pues mejorar las armas Como os dé la gana Así que estaba bastante fácil Tenéis que desbloquear, yo os digo, la misión de 107, 108 y 109 Y ya está Espero que les haya gustado Y si te ha ayudado déjame un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!